Un lugar saludable, que haga su estancia más confortable, con los servicios y las instalaciones que usted se merece, pero a un precio accesible, es algo simplemente maravilloso. Pero además, un espacio bajo el sol, con riachuelos, rodeado de aguas termales y ciudades turísticas, podría ser un sueño, pero hoy es toda una realidad. Hacienda Real 1800, Residencial Country Club. Muy pronto, más información.